La persona llamada Agiles Jiménez, pagada, inició un plan en contra nuestro que se ejecutó al día siguiente con el apoyo de las instituciones del Estado en contra de un legislador. Ese difamador indicó en primer lugar que a quién les habla le había la Embajada Norteamericana suspendido la visa. Miren aquí, legisladores, colegas, mi visa norteamericana, 10 años del año 94, renovada de manera reiterada. Les solto a los diputados del PRM, sin excepción, que presenten su visa. Aquí está la mía. Aquí está la mía. No solamente eso. El lunes pasado fuimos invitados por la Embajada a su hotel de cierre y estuvimos allá con la Embajada y la delegación. No vi a ningún diputado del PRM que me resultó raro eso. Vi de todos los partidos. Esa persona, esa persona, por favor, presidente, esa persona indicó que yo había sido de los diputados sobornados. Nunca he votado por proyectos de préstamo, ni por Odebrecht, que es donde más se destacó el escándalo. Nunca fui acusado por Odebrecht. Muy por el contrario. Tampoco tuve que hablar con el gobierno anterior para que me sacaran del expediente de Odebrecht. No he ido ni a una fiscalía a badear. Nunca me ha llamado la Procuraduría General de la República. Y no me va a llamar, porque ando por las reglas. En tercer lugar, indicó que nosotros estábamos vinculados con un diputado que fue apresado en Estados Unidos por esa red e investigado por el DEA. Nunca he fumado. No conozco la droga. No conozco ningún narcotraficante ni ningún caso. Los iguales andan juntos y se aparean. Por eso, no conozco de ese sector. Lo dejo ahí, porque este es un tema muy complicado, que se va a hablar muchas cosas en las próximas semanas. Quiero indicar, indicar, que desde la Cámara de Diputados, que eso es lo más peligroso, pernicioso y rastrero, se apoyó esa campaña en contra. Todos tienen esta copia, el mapa de datos, desde donde Aquiles Jiménez desplegó a varias cuentas. Y la cuenta más grande que explosionó fue la de Diputados RD, en un horario de trabajo, donde yo estaba en la Comisión de Marítima con Caboli trabajando en mi oficina. La Cámara de Diputados difamando y chantajeando el Ministerio de la Presidencia, el DICOM y el DICOM. Los acuso directo, porque investigamos todas las direcciones IP, todas las más abre, y todos los teléfonos de las cuentas y su email de donde hubo este ataque. Se lo voy a mandar, presidente, para que no se sorprendan. Se lo voy a mandar, y cada uno tiene una copia. Se metieron con el diputado que no debieron meterse. Yo sí sé la tecnología. En cinco minutos llegué a ese mapa. He recibido una llamada de un colega, amigo, lo considero amigo del PRN, y después que me llamó, fue que me bajaron de ser tendencia, me bajaron al 18 y después al 25. Porque le dije una serie de informaciones que me van a respetar. Me van a respetar. Y quiero indicar lo siguiente. Esto lo voy a llevar a la Procuraduría General de la República, al Departamento de Crimen de Alta Tecnología. No puede un gobierno que utiliza los recursos del Estado para atacar a opositores con campaña de difamación, mandar una ley de crimen de alta tecnología, si está matando moral y difamando a la gente. Se lo hicieron a Josefa porque estuvimos en Ocoa. Eso es delincuencia del Estado, usando los recursos. Y no voy a parar ahí. Yo tiré un Twitter y dije que lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Quiero que la Comisión de Ética de esta Cámara de Diputados investigue desde la Presidencia, que es el Ejecutivo Administrativo, quién maneja la imagen y quién maneja esa cuenta, que fue la cuenta que mayor apoyó. Si quieren, mando esa al presidente para que tenga las evidencias en un horario de trabajo. Pero también la apoyó el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que opinó, son tan torpes que no saben difamar. Y la encargada de imagen de aquí me escribió. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros usemos los recursos de la Cámara de Diputados para atacar a un miembro? ¿Cómo es posible? ¿Quién da esa respuesta? ¿Quién levanta la imagen? La segunda llamada que yo recibí fue de mi hija, la primera de quien me administra la red. Y tuve que llamar a mi hijo. Yo tengo cuatro hijos. Y se han metido con lo más grande que uno tiene. Esa es una actitud delincuencial de los que lo promovieron. Todos. Entonces, voy a someter que la Comisión de Ética, no sé quién la preside, investigue desde la Cámara de Diputados, los funcionarios y los empleados. Segundo, voy a llevar esta denuncia donde Miriam Germán para saber si es verdad que tenemos un Ministerio Público Independiente para que a través del procurador de alta tecnología lleve esto hasta el final. Eso no es difícil. Ningún crimen deja de dejar rastro. Y en tecnología, más rápido, porque yo no sé de otra cosa, pero me voy a dejar parte, 35 años tengo en este sector. Y lo tercero. Gracias. Gracias.